Hola a todos Acá estamos Comando, comando, 1, 2, 3 Creo que todo está funcionando bien Hacemos una última Ahora sí Ahora sí Eso es, perfecto Muy bien Ahora bien, si encontrará de dónde está conectada esta lámpara Para dar mayor ambientación terrorífica Quiero encontrarla De dónde se conecta Acá está A ver, ahora sí Ahora sí Hola a todos Estamos en una transmisión más de Doctor Karan 8K de terror Espero que se esté escuchando bien Hacemos la última prueba No, ahí se siente bien Y nuevamente saludamos a todo el mundo Hola, hola, hola A todos nos vamos en una jornada terrorífica Pero para ambientar como debe ser este escenario Haremos algunos momentos en oscuridad total Ah, no queda tan oscuro Pero podemos bajarle un poquito Ahí tal vez Para darle una ambientación más oscura Ah, no está mucho la diferencia En honor a la verdad Pero aquí lo tengo a oscura Si ustedes me ven un poco más oscura la pantalla Es porque estoy a oscuras Hola mi querido Alex Bienvenido Bienvenido mi querido Alex ¿Cómo va todo? Bueno, nos fuimos Nos fuimos Con la máquina para cerdos Qué rico tenerte acá mi querido Alex Tenerlos a todos En esta transmisión En donde creo yo Puedo equivocarme Pero creo que vamos a llegar al final ¿Será el final? No lo será Eso lo sabremos Tan solo en algunos instantes Aquí queda más oscuro Juegazos Juegazos total Juegazos Juegazos totales La verdad De los tres Este me ha gustado más Porque lo siento más nuevo Curiosamente Los otros ratos me parecían muy pixelados Y muy repetitivo Este tiene unos gráficos Mucho más bonitos Más elaborado a mi juicio También se nota que ha pasado el tiempo Más escenarios Y la historia me ha gustado mucho Me ha atrapado Pero bueno Es cuestión de gustos ¿No? Y nada Aquí la idea es Con este juego Cerramos la trilogía Pero Dios mediante Maravilla Es muy rica Continuaremos Con otro juego De estos mismos Desarrolladores Además lo usamos A volumen máximo Para quedar Absolutamente Metidos Acá En esta dimensión Total Que tengo para ayudarme El guantelete Del infinito Les presento el guantelete Este es un regalo De mi hijo Pues es para mi hijo Pero aprovecharlo Tomé prestado Vamos a ponerlo acá Que me acompañe Hola mi querido Larinco Hola quisiera que se pudiera Ver el guantelete Pero no sé Donde ponerlo Que se vea Y que no lo va a dejar caer Ah toca después O será que Será que Ah dejémoslo ahí Mientras tanto Luego lo muestro ¿Cómo vas mi querido Larinco? Larinco Y Alex Bienvenidos ambos Bienvenidos todos Este juego siempre Tarda en cargar Mientras tanto Tomo un poco Un poco de café Para los nervios Caliente café Caliente y se conserva cálido Carajo Bueno nos fuimos Pero si está cargando Pareciera que no Ya ya cargó Me encanta este sonido Vamos a ver En que quedamos 30 de 23 de noviembre Este es el ultimo Tal vez De las gemelas Doblegadas a la voluntad Del santo central Que ilumina Con su luz Los rincones De la capilla Pensé que podía Confiarle Descrito al padre Jeremías Pero es igual Que los demás Así que el viejo sacerdote Ha ido al redil Con su rebaño Dice que entrará con ellos En nuestro mundo Un verdadero pastor Tuvimos que descender ¿No? Y esto que debemos Seguir descendiendo Acá fue el ultimo Que escuchamos Voy aquí Curiosa esta máquina A ver Esto que es Oh Miren Y Que susto Eso Podemos manipular Eso Oh Asusta 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 ¿Qué tal Se está Escuchando? Uy Acá hay un texto Para facilitar La asimilación De grupos De tejidos Se necesita Un compuesto Hola mi querido Ixmi Bienvenido Ay que bueno Para facilitar La asimilación De grupos Me dice que se escucha bien Ambos y Alex Se necesita Un compuesto Células Sin ninguna adherencia La eliminación De sujetos No adheridos Debe realizarse De forma inmediata A través del Gracias mi querido Saba grande Y una vez más Mi overlay Desde Xbox No pone Cuando me dan Beat Muchas gracias Mi querido Alex Se te quiere Mucho Después de no adheridos Debe realizarse De forma inmediata A través de procesos De incineración De lo contrario Nos arriesgamos A tener una animación Continua Sin forma Y esto resulta Desagradable Pasa con un compuesto Sencillo Formado por una parte De infusión Vite Por cada parte De fluido De unidades De humor Esto se le puede Administrar a los sujetos Por vía Intravenosa Tras el montaje Para así Mantener la adherencia El compuesto Es inestable Y altamente reactivo A la luz Una vez Que el cuerpo Gracias Mi querido Saba Una vez En el cuerpo Se puede utilizar La lámpara Schumann Para activar El compuesto Pero fuera El cuerpo Es altamente Corrosivo Pudiendo llegar A destruir Pequeñas cantidades De metal Acabamos de comenzar Mi querido Saba Es llegado Más que a tiempo Bueno Aquí tenemos Vamos a ver Vean unos dientes Vamos avanzando No entiendo Uy Miren esto No entiendo Vean esto Curiosa manipulación No sé si algo Se active acá De momento Pareciera que no Pareciera que no Es posible Que hoy lleguemos Al final De este juego Es posible Porque hemos descendido Muy de una metáfora Del infierno ¿No? Si se pasa Vamos a ver Si viene Vamos a ver Si viene Sé que estuvo Ahorita en una Transmisión Que hice De YouTube Pero dijo Que ya estaba Bastante agotado Vamos a ver Si pasa Nuestro querido Sake Mañana Si pasas Como transmite Uno de Play En Play Si me funciona Si alguno Me puede hacer Un host Creo que el host Si funciona Y el host Que tengo Lo más de bonito Uy Aquí se abrió Una lectura Centrifugado Es un extraño dispositivo Para mezclar Compuestos químicos Y apesta Con el mismo odor Que los líquidos Asquerosos Que ya he visto Más de una vez Está claro Que es un compuesto Una mierda volátil Formada por dos ingredientes Compuestos Apuesto Compuestos Apuesto que está cerca A ver Vamos a ver Que será O sea Que aquí tenemos Que poner dos compuestos Uno Dos Y algo está sonando Por ahí Podemos Meternos por ahí O por acá Ok Está en cada uno El compuesto Vamos por este Mi número Favorito Mi querido amigo Me está preguntando ¿Cuál es mi número Favorito? Tal vez el 7 Yo cumplo un 7 de mayo Me parece un número Muy chévere Hola mi querido Miguel Ángel Grande Que rico tenerte Por acá Ay Ay Dios mío Y que tusto Que susto Vamos muy bien Mi querido amigo Ya con el primer susto Asusté Vamos a tomar café Un café Que harto Que me va a servir Para los sustos Oiga Gracias mi querido Sabe grande No Miguel Apenas llevamos de transmisión 11 minutos Lo que pasa es que antes Estaba en YouTube Estaba en el programa De estas cosas malas Hubo bastante gente Acompañándonos Muchas gracias a todos Estaba en el tren de Carlos Dutti Yo en breve Espero poder hacer algo así Mi querido Bazucote ¿Cómo vas? Sí, me asusté A ver esto No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Acá hay otro Creo que tengo que poner algo Y que se active ¿Sí o no? Estuvo muy rica Sí, me divertí muchísimo Con mi hija también Me da mucho gusto Uno como padre Ver a su hijo reír Es una cosa que no tiene precio Esta parte la vi con el pasca Ajá, vea pues Entonces si me devaron Ya tenemos quien nos explique un poquito A ver acá A ver, miremos esta nota Está inflamado Y provoca quemaduras Salúdame a mi querido pasquita Caramba Sandrando desde cada orificio Anterior y posterior Coteando por mis piernas Sangre y excrementos Mis pulmones están en mis vómitos Paso coágulos de mis órganos Hasta esta piedra mudrienta Bébete esto Me dice y lo bebo Lo hice por los campos Ondular por mi interior Mis dientes salen disparados Y se desperdican como ratones ¿Sí vieron los dientes afuera, no? En la parte afuera del juego En la oscuridad No los voy a encontrar todos Recupero los que puedo Los vuelvo a colocar en mis encías grises Con los dedos Pero tengo las uñas débiles Y se me caen Bébete esto Me dice Te ayudará con la fiebre Porque no todos podemos Aceptar el cambio En la otra mesa Una bestia debajo de una manta Nunca quise mirar debajo Pero él también lo bebió Lo pasó por debajo de la manta Y lo vi beber Querido Dios Todopoderoso ¿Cómo puede un hombre Defecar tanta sangre Y seguir con vida? Ya está tan horrible Esto está muy bueno A ver acá Bajemos esto Esto será que es para acá Será que es acá Y ahora sí Y se fue ¿Vesino uno? ¿Será que podemos mandar otra? Por si acaso Porque eran dos ¿Se acuerdan? Ahí salió otra Por si acaso Vamos a ver A ver A ver No, creo que no es más A ver A ver A ver ¿Y qué pasó? A ver ¿Y cómo se mueve eso? A ver No, creo que ya no era más Bueno Entonces sigamos Vamos a salir de acá Cómo me gusta Que este juego Si tiene la lámpara Ay, que eso no Ay 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 Ahogame Esta Uy, carajo Se está yendo la luz Vamos Vamos con calma Ay Ay Ay, Dios mío Se vino Corra, 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 corra No, pero corra rápido Ay, 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 ay 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 Ay, ay Carajo Gracias mi querido Tizian Por esos poderos ojos Próxima vez Utilizaremos una vez Dispensador de una vez Bola para igual No, no, no Sácale fuera Por lo que a mí Respeta Uy, si se vino Hermoso ¿Cómo estás mi querido Tizian Qué susto tan tremendo Oye, ahí estoy tomando café Y el café yo creo que Le da uno de todo menos calma Pero simple y llanamente No puedo dejar de tomarlo En este momento Ay, ay, ay Ahí teníamos una cosa ¿Se acuerdan que ahí? Ah, pero yo no me la traje Bueno, pero, pero Mira el monstruo No, no volvió a molestar Qué susto tan tenaz Mi querida Universe Bienvenida Tómese un guarito Me tomo un guarito Y digo que se venga Y se le quita el realismo Mi amigo Eso es Vamos a abrir acá ¿Cómo va Universe? Universe, sabes que me han hecho caer en cuenta De algunos comandos que me faltan De pronto cuando llegues a tener un tiempito Espero que todo esté bien Eres más que bienvenida Me encanta tenerte acá Mira, saludar y estar Ay, te agradezco mucho ¿Cómo van tus cosas? Me imagino que trabajando muchísimo Guau, 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 guau Gracias Mi querido Tengo que cambiar el color Mi querido Nico Black Por seguirme Ah no, me está haciendo un ride Soy el Dr. Karan Ocho K De la Nico Vander Ay, vio Muchas gracias Mi querido vio Sirvió para el susto Bienvenido Soy el Dr. Karan Ocho K Soy doctor en educación y sociedad Magister en TIC Psicólogo Tengo 52 años Y llevo 47 años jugando videojuegos Son mi vida señores Vivo pobre para esto Y aquí hoy en un capítulo terrorífico Y nada, bienvenidos Siéntanse en su casa Siéntanse de la familia Porque aquí la pasamos a razón Nos asustamos pero la pasamos El profe de los videojuegos Gracias mi amigo Mi tesis doctoral y mi tesis de maestría Fueron sobre videojuegos Me encanta Esto es mi vida Y aquí estoy varado Ojo, ojo Habían dos posibles entradas Yo me acuerdo que esta era una Y esta era la otra Entonces ¡Wow! Muchísimas gracias Frosty Line ¡Ay, qué genial! Ustedes no se imaginan Cómo yo me emociono con esto Parte es el café Parte es el susto Parte son ustedes Muchas gracias Muchas gracias Y Nico Gracias mi querido Nico ¿De dónde son mis amigos? Yo soy de Bogotá, Colombia Aprovecho y les digo Gracias, gracias, gracias No, de verdad En el alma mis amigos Muchas gracias por seguir Espero que oigan el monstruo Hay un monstruo Hay un monstruo por acá Hay un monstruo Y como suena Nada, bienvenido Les cuento Todos los días Yo voy por un género distinto Domingos de Terror Mañana estaré aquí Con Horizon Zero Dawn El martes estaré Dios mediante con Ghost of Tsushima Miércoles Resident Evil Zero Día de Clásicos Jueves con Medieval El Remake El viernes Con Assassin's Creed Odyssey Los Sabas Con Red Dead Redemption Hasta que los vayamos acabando Y seguimos con otros Y ahí vamos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Gracias mi querido Sab Muchísimas gracias Mi amigo Sé que podía entrar por esa puerta Pero quiero chismosear por acá Aunque aquí Creo que ya habíamos estado Esta parte me suena Extrañamente familiar Algo que me gusta De esta versión De Amnesia Es que Vamos a ir por la puerta Que está cerrada Es que este tiene Escenarios más variados Y Dios mío Ya me pegué Mi susto Con un monstruo Aunque Ahí está cerrada Ahí está cerrada Peta Ahí está cerrada No pudimos entrar Vámonos para allá Oigan ese desguito Muchas gracias De verdad Todos Qué rico Ojalá la pasemos rico Nico ¿Y qué estabas transmitiendo Nico Black? Te podemos decir Nico Qué pena Oh Bocito de peluche Angustioso Y terrible Osito de peluche Mira que dice acá Y acá hay una carta Y Y Y Y Y Y Muchas gracias Hoy nos Ha llegado Una nueva entrega De idiotas Los Especímenes Más lamentables De la humanidad Que jamás he visto Nadie Pregunta A dónde Nadie Pregunta A dónde van Las autoridades De Belsan Están encantadas De reducir Qué emoción De verdad Qué rey tan genial Están encantadas De reducir Las masas En sus apestosos Salones A rebosar Les hemos medido El cerebro Y comprobado Los dientes Les damos Laudano Para apaciguarlos Esperan en pila Ganado Con sus ojos Marrones Apagados Y la piel asquerosa Muchos Se ensucia Mientras esperan Ay Cora tan perversa Entran en silencio En el manipulador Oigo el servidor Del gas Escucho los gemidos Apagados Al arrancarle Los dientes Al reubicarle Los huesos Oigo gritar A los cerdos Hemos quitado Todos los espejos Después del proceso Lo que más les altera Es ver su propio reflejo Más tarde Cuando duermen Camino entre ellos Mis niños Suspiran sus sueños Ahora sois mis niños Vuelvo a tener hijos Y vuestra forma Sin perfecta Serán los motores Que hagan fugir De modo mi sangre Bueno Quiero comentarles Una cosa Hay algo que me gusta Mucho Del terreno De los videojuegos Que ya no se ve Tanto por ejemplo En el cine Ni en las series Y es que Quienes recuerden Por allá en los 70 O quienes sean Yo soy modelo 68 Hubo una película Hace muchos años Llamada Salos los 120 días De Sodoma Inspirada en un cuento Del marqués de Sade Era terrible Y en los juegos Veo que hay un poco Esa literatura perversa Esa literatura fuerte Pero que pues A la vez De un argumento Muy sólido Muy Muy Encarretador Angustioso Dentro de poco A 2000 Uy Me imagino Mi querida Universe Universe Abrazo Grande Se te quiere Ya lo sabe Saluda Por aquí Déjalo en el rincón ¿Qué? ¿Quieres que hablo Prociano? ¿Acaso tengo pinta De cerdo retrasado? ¿Quién me importa Lo que puede adentro? Suéltalo con cuidado Y déjame en paz ¿Pueden que hacer una máquina Para hacer dos Como se llama Esta parte de la historia? Próximamente Más sorpresas En el canal Cada vez mejorando Por y para Ustedes Esa es mi meta Mi ilusión Ay no puede ser La puerta está cerrada Con eso Si no contaba Con todo Contaba Menos con que Esa puerta Estuviera cerrada Hora fija Para la operación De mami Uy Que bueno Que bueno Mi querida Universe Estaré muy pendiente Envíale un abrazo Grande 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 A tu mami Que esté tranquila Que todo va a salir bien Mi querido Cass Que bueno Verte aquí también A dormir con miedo Como más Mi querido Cass Ánimo Fuerza Póngale toda esa energía positiva Que van a ver En los Momentos más difíciles Es cuando Las mejores cosas Se dan también Gracias mi querido Asgean Overwatch Overwatch Es un juego Que compara mucho Con Valorant Ayer no me acordaba Si 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 Ay se fue la luz Y viene el monstruo Aaaaaaah Corrale 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 No puede ser No puede ser No puede ser Esta puerta no abre No puede ser Ay mirá Un marranito de estos Oh 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 Pero no Y ahora si abrió La puerta Esto que contiene La puerta no había abierto Muchas gracias Y si te quieres presentar Mi amigo Todos se quieren contar De donde son Y todo ello Que genial Que estén por acá Pero vio la medir Sobre el marranito Es horrible Pero me la rebajo El monstruo Me la rebajo Me rebajo El monstruo Nonaki Yo dije Acá fue mi fin Vamos a mirar acá Un poquito más Esta si esta cerrada Nada yo creo que Tengo que bajar No se confíe Que el monstruo Le diera papaya Si El monstruo Me dio papaya Toda la razón Ay teléfono El raco Teléfono se asusta Como lo tengo acá Los difonos Apenas me suena Y Ya no le puedo Ni contestar Voy a mirar Un momentico Yo sé que está El teléfono ahí Pero quiero ver Si hay algún Objeto por acá Ya dejo de sonar El teléfono Me fueron a colgar Gracias Mi querido Sabo Muchas gracias Y vamos a contestar Ay yo El ascensor Ha sido saboteado Tendrás que encontrar Otro modo De llegar a los túneles Más abajo Mandos aquí Este El sol del mar Del mar Con estos pasillos Ay Dios mío Ay Dios Ay Dios No podemos ir En el ascensor Esta parte Objetiva Me hace acordar Mucho de Bioshock El 1 Aquí yo Hay a quien El gan Sequito Llegó por acá También Mi querido Sequito Gan Del narrador De España Para ver Jugar Juego De pez A mi querido Sequito Nadie le gana ¿Cómo vas? Mi querido Sequito Creo que debo Ir por acá Algo me dice Que debo subir Por acá Que no es la misma Puerta Vean Y acá A ver Aquí hay otra cosa Y aquí hay algo Venga Hagamos esto Cojamos esta cosa Ahí quedó Y mandémosla Genial Gracias Mi querido Sequito Abrazo Grande Mi amigo A ver Si duermes Con ese calor Y aquí Antes hace frío Muchas gracias De verdad Mi querido Nico A todos los que Llegaron Lío Por supuesto Aquí no hay que No Esto es una ventaja Mi querida Y se ve mucho Más bonito Se ve mucho Más bonito Yo no sé Si podamos Pasar por ahí Vamos a mirar Solo por curiosidad ¿O qué no? No me deja 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 Ay Se me volvió La luz Ay Esto es señal De que Venir el monstruo Ay Dios mío Los niños Los niños Y miren el oso Hay que tomar fuerza Para esos directos De cinco o seis horas Sí Ah bueno Universe A todas Se necesitará La luz Señal que No pagaron El recibo A propósito El otro sábado Dios me diante Nos vamos De maratón El maratón De agosto Ay carajo Allá salió El niño Y aquí Ay se ve La luz Otra vez No Pero por qué Por qué Por qué Un letrero Un letrero Una carta Más experimentos Con el compuesto X Cogí al perro Y le inyecté Estrimina Tras las convulsiones Y los espasmos De rigor Murió pasada La medianoche Sumergí al cuerpo En un depósito Grande De compuesto X E introdují Una corriente Alterna A través De una bobina De inducción Durante un periodo De tres minutos Si tuvo un retorno Parcial Pero al resucitar Se mantuvieron Los daños Provocados Antes de la muerte Lo que significa Que el perro Se mantuvo En un estado Continuo De envenenamiento Por estrimina Estrimina Hasta que Le metió Una bala En el caño Pero al morir Ahogado Tal vez Si Después de Tu imagen Es el imagen Tiente de los suicidios Si alguien muere Ahogado Sustituir el frío De los pulmones Por el compuesto De que sería En teoría Un método Perfectamente viable De resurrección No entendí Bueno Pero aquí Creo que podemos entrar Este mes Es una primavera Más en mi edad Un año más de conocimiento Que bien Cuando cumple Universe Que día es Y ese día En la transmisión Te lo dedico Entero A la transmisión Hoy de no ser Porque este juego Es terrorífico Se lo dedicaría A mi hijo Amado Que cumplió años Aquí ya hemos estado El 13 Uy Este Hoy estamos A 9 10 El jueves Si más no estoy Estar muy pendiente Ah mira Apagamos el Ahora ahí podemos Pasar por acá Casi cae Viernes 13 Gracias queridos Y seguimos bajando Ah no podemos Ir por ahí No podemos Sonar de pie Ahora sí Y qué cosa Tan apretada Ah Oh Y hemos llegado Señores Volvimos al punto Ah Pero les cuento Se ahogó el ascensor Creo Eso hay que celebrarlo Sí señor De acuerdo con mi querido Larrinco Vamos por acá Dun 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 Vamos con toda Ay ahora por dónde Ah por acá Yo creo que toca Seguir por acá No hay de otra O aquí ya veamos Está Bueno no importa Cualquier cosa Volveremos al punto Sí Esta puerta Estaba Cerrada Y sigue cerrada Ay no me gusta Lo que suena Estamos corriendo Ay Eso ¿Viene por ahí? Ay Qué cosa No ríe Se siente La presencia A ver Estará por acá Ay Esta puerta No estaba abierta ¿No? No sé Si está abierta ¿O no? ¿O no? Si Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Qué susto Uy ese trancó otra vez Pues no sé si da a seguir por acá Pero hagámosla Hagámosla con valentía Ay Se volvió a apagar la luz ¿Pero qué? A ver esta puerta Ay no Yo no sé si aquí ya hayamos estado Mi querido Admin Bienvenido ¿Cómo vas? Maquinón Bienvenido Estamos en un momento Terrorífico Bueno Bueno Aquí ya había estado El ascensor no se pudo No me deja Yo me voy a devolver Porque se acuerdan que había otra puerta Este juego se llama Amnesia Y es la tercera parte que se llama La máquina para hacer Son tres historias independientes Con un hilo común y es generar terror Este es un poco actualizado Los otros sománticos Este está ambientado en 1900 Cuando se notó el descubrimiento del vapor Y una pretensión de la humanidad en aquel entonces Si era pensar que el ser humano Iba a encontrar por fin la cura para la vida o la solución O mejor Para lograr la vida eterna Esa era como la gran apuesta del momento Entonces estos juegos son como Para ponerlo en contexto Ay Como lo que pasaba con Drácula Con Frankenstein Con todo ello Es bastante terrorífico Sobre todo en la ambientación En el sonido Y en los desarmados No tenemos nada con que defendernos Es más de resolución de pulso Y un corre que te pillo Porque si aparece el monstruo No hay nada que hacer sino correr Ay mi Dios mío Ese monstruo está muy cerca Ay carajo Míralo 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 Carajo 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 Corre, 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 no por aquí no, por acá, 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 por acá Y sigue sonando, ay ese monstruo se vino, estoy seguro, yo no quiero mirar para atrás A ver, y no se calma Tengo el volumen muy bajo para no asustarme Maratón de Keala el sábado Querida, ya se fue el monstruo Pienso Bueno, en la noche pienso de pronto en Red Dead Redemption, voy a empezar lo más temprano ese Pienso traer uno nuevo que se llama así, el Mar de Soledad, que es un título independiente Y de pronto inicie, de pronto, el de Metro Exodus Tres juegos bien interesantes O si no, también tengo el Dead Rising Dead Rising, es que se llama, se me olvidó Bueno, pero sí, pensamos ahí con ellos ¿Cómo le llamo Doc? ¿O cómo le puedo llamar? ¿Cómo me puede llamar a mí? Bueno, yo me llamo Jorge Caram, me puedes decir desde Jorge Caram, me puedes decir Profesor Caram, que también algunos me dicen Dr. Caram, soy doctor en Educación y Sociedad, Jorge Mario, como quieras O Doc, me encanta también El caso es que me digas cómo te sientas más cómodo Como te guste más Y que te diviertas Que esa es la puesta acá Asustándose, eso sí No, yo creo que yo tengo que ir es por allá, que eso estaba cerrado, ¿se acuerdan? A mí me late que es por allá Igual les he dicho, su monstruo está ahí esperándome con ganas Me tiene ganas el monstruo Sí, claro, me puedes decir Doc Por supuesto No hay ningún problema, al contrario Me honras A ver, ¿será que esto ya lo puedo usar? Es que no me acuerdo si esta ya lo usé Ah, si esa ya lo usé Pero por si acaso No es allá que usá Se nota Pero hagámosle otra vez más Solo por corroborar Sí me gusta decirle a la gente que sí soy doctor Más porque Pues hay gente que critica mucho los videojuegos Y yo saqué Mi tesis doctoral sobre videojuegos Mi tesis de maestría sobre videojuegos Llevo 30 años investigando videojuegos Vivo por y para ellos Y siempre me gusta decirlo Porque Como no faltan las voces críticas Pues Pues nada Bendito Dios Y bendito Muchos procesos de mi vida De formación Pues lo que saca adelante El doctorado de la maestría Hay Mi investigación En este tema Bueno A ver Aquí volvimos al punto Ah Vea Miren 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 Los compuestos necesarios Uno Señores Ahora si Uy No estoy demasiado asustado Yo me acostumbo a hacerlo Doctor Que barbaridad La acostumbre Le cuesta Vamos a llamar a la gente Que conoce aquí Por su propio nombre Univer Yo me sé tu nombre Tú me lo compartiste Y yo me acostumbre A decir también Univer Y este por qué no se amarra aquí Póngase ahí Será que se notará acá Ay me falta otro Así que son tres compuestos Jodos Jodos y hasta donde la llevo, vemos que dice la carta, hola mi querido Iván, ya bailó, si, a ver, será este, es ticina, si algo muera, no, esto ya lo leímos, pero debe ser la carrera, un brebaje enviagador, ya tengo el compuesto, se escuchan sirvidos y ruidos de vapor dentro del contenedor como si fuera un servidor, un ungüento de bruja que quema y corro, el contenedor es de cristal, extraña elección, a menos que sea para evitar que el metal que hay por todas partes entre en contacto con este compuesto X, investigaré más a ver si encuentro pistas, ay, se me cayó, y este a donde lo llevo, no, 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 no es acá tampoco, es que no sé para dónde tengo que llevar este compuesto, por acá, esa es la sustancia, ay, no diré más, gracias mi amigo, pues algo que me gusta de este juego en medio de todo es que deja avanzar, o sea, no, no, no me ha dejado tan varado, en el primer andesio me varaba acá, nada, aunque sacamos los finales, gracias también al apoyo de Universo, ah, mira, por acá, algo me dice que es acá, uy, bueno, sí, sí, será que tengo que meterme con eso, exacto, a mí me enseñaron y ya es costumbre de ver a una persona mayor por respeto decirle don o doña, pero aquí por costumbre no lo uso, con su papá sí se me escapaba y le digo, mi amigo, sí, me asusto como el que más, pero eso me divierte mucho, si te soy sincero, a mí no, en una película de terror yo me asusto mucho también, pero me encanta, ay, yo le escucho a ver así, pensé, pero como que no, a ver, no, porque eso no es así, entonces, como en los juegos, yo me meto mucho en la historia, ay, ay, no se va a romper, yo me siento como el protagonista, más y eso me encargeta mucho, ay, será acá, será acá hay que estar cuidadoso, a ver, será aquí, aquí se me viene la persona, ¿dónde tendría que poner esto? gracias mi querido sap, carajo, pero sí que me asusto, me asusto y mucho, al rato me puedo salir corriendo acá, pero eso es lo que, lo que me da más emoción, lo único es que a veces me regañan acá, cuando lo llevo los gritos, ¿tienes rato jugando? bueno, yo estoy jugando desde los 5 años, cuando salió el primer Pong, ese lo jugué yo, hoy, si te refieres, hoy llevo 42 minutos, pero desde los 5 años estoy jugando, y he jugado más, yo creo que he terminado más de 3 mil juegos, y no agardeo, es que nomás en este canal, que llevo un año, no sé ya cuántos juegos hemos podido terminar, y jugándolos uno diario, uno distinto, y ahí vamos, a veces me quedo, y lo que te digo, una vez demoré en una sola misión, 16 horas, no tengo afán, la idea acá es disfrutarse los juegos, al máximo, tratar de que no se me queden algunos en generación, pero es imposible, siempre se queda alguno en alguna generación, sin que lo pueda jugar, pero por lo menos los que más me gustan, en la generación de los he podido jugar, cada uno juega en cada uno, pero no sabe, vive esa vida, se consume en su historia, y según lo que sucede, se ríe y llora, y se sube exactamente, subió un nuevo video en YouTube, sí señor, hoy, es que tengo un programa con mi hija, que se llama esas cosas malas, por si lo puedes ver, ese queda otra vez subido, porque hoy apenas lo puse, pero queda subido, ya oficiato que mañana aparece, por si lo puedes ver, ay carajo, ay, se me rompió, ay, no puede ser, ay, yo quise algo mal, ay, no puede ser, vamos a leer lo que dice, mantenimiento, seguro que hay otro pasajizo, tras los portones cerrados, tengo que elegir como acceder, el candado es viejo, pero resistente, tras la que no consigo reunir la puerta, para romperlo, a lo mejor encuentro otro modo, eh, no, no sé qué hacer, mi querido, mi querido, mi querido, eh, pero me está diciendo que va por otro pasajizo, lo que me angustia, es que se rompió el frasco, tanto me gustó armarlo, y lo rompí, pero tengo que, sé qué hacer, pues, voy a entrar lo del frasco, tengo que poder armar otro, espero, a ver, ay, no, me lo tiré, lo he dañado, no, vamos a mirar la nota otra vez, ay, qué embarrada, pero no contaba con que se fuera a romper, hola, mi querido retro, bienvenido, mi amigo, ay, sí, pero eso me lo disfruto también, mi amigo, pues seguramente con eso voy a sacar un final malo, bueno, porque este juguento tiene varios finales, aquí ya insistí, no me abrió, y lo que hice fue dañar la botella, que tanto que la cuide, ah, mira, aquí puedo abrir esto, a ver, ah, ay, esa, no, esa, ay, no ahogué, no ahogué nomás esa, ¿cómo vas, mi querido retro? bienvenido, ay, ahí pude haber puesto la botella, no, ahí pude haber, no, ahí es casi para que me acomode yo, vamos a mirar la pista una vez más, algo se me pasó, nunca lo supe, pero es mejor mandando la cara a botellita, que falla, ay, que dolor, vamos a mirar una vez más, huida rápida, señor de todos los buenos y salgados, he de escapar, coger este bote y su ponteño, pues de facto, y huir de este lugar antes de que nos veste este monstruo, ese es mi hombre, me dirige a la iglesia, seguro que sea obvio, y no, que no puede prender, enterro a los salgados, no, pero esto ya lo había hecho, no me veis, de luego después de eso fue la pista, pero no fue por acá, yo había leído como una pista, pero ahora no está, ahí decía que debo buscar otro rush, otra salida, no, para no desesperar, de qué se trataba el juego, mira, este personaje, el protagonista, todavía no he perdido, el protagonista está buscando a sus hijos, que pareciera estar en lo más profundo del mar, que casi pareciera ser el mismísimo infierno, y tiene que ir resolviendo un puzzle, y huyendo de un terrible monstruo, cuando nuestra única arma, vamos a tomar café a lo Popeye, la única arma, que disponemos, es esa, esa linterna, a favor que los anteriores juegos, ni siquiera la linterna teníamos, sino que en la convela, pero nada, avancemos, si se rompió es por algo, avancemos, está cerrado la puerta, a ver, no, pero como es posible, que esto se haya dañado, oiga, pero si se dañó esto pleno, reiles de confinamiento, en algún momento, si esto quedó cerrado, es que yo creo que este ya es el final, si esto quedó así, acá debe haber alguna clave, un momento, pensemos lo mejor, con calma, calmación, relajación, reflexión, a ver, es que no me dice pista, Sole, no me da una sola pista, ah, un momento, yo aquí no me puedo meter, puedo cerrar esto, ah, que era lo que debía haber hecho, y no hice, y entramos acá, sacando cuenta de los objetos, que ya terminó, solo intuir, sin contar los que tengo, en programación, son 25 juegos, wow, y como me ha rendido, el 19 de este mes, cumplió un año en Twitch, querida, en Twitch, el otro día mire, el programa más antiguo, es de hace, fue el 19 de agosto, en Facebook, era como dos semanas más, bueno, yo empecé unas transmisiones antes, pero no en mi propio canal, sino en otro, que era, mundo cometware, pero ya desde mi canal, canal, la primera fecha que me registren, es, 19 de agosto, que emoción, ¿no? de haber crecido, tanto en este tiempo, de verdad, todo gracias a ustedes, esta lámpara, que, creo que la clave puede ser, esa lámpara, a ver, y lo mire acá, y lo mire acá, es que algo me falta, pero no lo dolar con el chiste, no lo dolar, hola, mi querido, levi metal, grande, estoy buscando la clave, no, este asiento, lo podemos quitar de acá, ¿sabe? acá hay más botellas, ¿no? ¿cómo vas, mi querido levi metal? estamos paradísimos, paradísimos, en un punto, con o sin botella, hay un corto, y creo que incluso, este es el final, vamos a volver a mirar lectura, a ver, esta es la primera, de las gemelas, no, este juego se llama, Amnesia, a Machine for Pick, la máquina para Cerdus, es la tercera entrega, de la saga Amnesia, bastante complejo, pero, mi diario, a ver acá, no, creo que después de lo que he visto, entenderlo, esto ya, debo escoger este bote, y su contenido, de facto, y huir de este lugar, antes de que regresemos, mi hombre, me dirigiré a la iglesia, a ver, esa parte ya le hice, será que era más abajo, me habla como si me conozco, no, esto no es, oh no, oh no, oh no, oh no, algo más debe estar fallando, que no es que pudiera ser, vamos por acá, caigo, por acá no puedo avanzar más, pues nada, me tocó, mirar con calma, es que que se me haya roto la botella, no me lo esperaba, no contaba, con que se rompiera la botella, es lo que con eso, lo que hice fue activar, otro final, pero bueno, acá hay algo, no, pero no, brinde, mmm, que podría ser, que podría ser, que podría ser, no activa, que podría ser, Lizarazo, descansa, mi querido, como vas mi querido Lizarazo, el de los, datazos y juegazos, pensé que, pensé que eras otro, estabas en, en YouTube, como vas Lizarazo, aquí asustándome, de lo lindo con este juego, como vas mi querido Lizarazo, y vamos muy bien, mi querido Levi Metal, aquí varado justo, había avanzado tan rico, pero se me cerró todo, casi que me toca aquí, cantar esa canción, todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí, ah, que si que mi querido Lizarazo, y me asustó de lo lindo, pero acá me varé, me he varado, me he varado, ay, por la puerta dichosa, por qué no abre a peta, a ver, vamos a pensar con calma, estamos encerrados, esto no se activa, acá, no hay nada, ya la composición, que tenía que prepararse, se preparó, las puertas, se cerraron, me dice, que tengo que ir, como a una iglesia, yo no puedo salir de acá, tú has jugado este título, o la heavy metal, o alguno, porque es que no sé, por qué estoy parado acá, y yo creo que esto, ya es el final, o no sé si por romper la botella, diga, usted perdió, y quedó resignado, resignese a su mala suerte, pero no, creo que sea tan injusto conmigo, el juego, a ver, aquí agachado, y no, acá, es el único punto, que, puedo manipular, a ver, aquí hay algo, es muy interesante, pero, pero que varado, aquí, no puedo manipular esto, no puedo manipular esto, nada, estoy buscando alguna cosa, para interactuar, las moscas, la mosca, el asiento, ¿por qué me late? yo tengo en epic, el dark descent, pero me asusta tanto, que me siento, no me siento capaz, de jugarlo tal vez, en un futuro, dardesen, 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 ah, dardesen, el primero de Andes, es el que jugamos acá, sabroso, después de este, me voy, con otro juego de terror, también, de estos mismos autores, dios mediante, pero, no, lo debo dar, y esta puerta, no abre, ah, será que si rompo el vidrio, había un asiento, se acuerdan, será que si lo rompo, nada pierdo, no, a ver, no, no he rompido, eres poco de jugar a terror, a mi cambio de juego de terror, me gusta bastante, pienso que si fuera el final, tendría que aparecer, como que, si, si, total, yo no creo que sea el final, se me hace raro, es que no me está dejando, opciones, es decir, creo que algo debo hacer, para que se active el final, porque ya hemos hecho bastante, claro que aquí me dice, como que le voy a ir a otro, a otro túnel, será que aquí tengo que iluminar algo, y no he iluminado, puede ser eso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, puede ser eso, los dientes, se acuerdan, mire, 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 ahhh, lo di, lo di, lo di, y carajo, jajaja, ahhh, ahhh, hasta que di con el truco, no hay nada más rico, que después de uno sufrir, por no encontrar la salida, hallarla, vamos, lastimosamente no tenemos la botella, pero que la vamos a hacer, seguimos bajando, aquí abajo papá, más abajo, más rápido, más rápido, escalera, escalera, vamos, ay, carajo, listo, y aquí, qué, uy, aquí, qué, nos toca meternos, uy, y a ver, qué haga pasado, el mundo con goteras, y los rododendros, parecen estar apoderándose del jardín, por el mundo, podría quitarlos si quieren, no, no, fuera, fuera de esta casa, déjalos en paz, pues me salió otro capítulo, y seguimos más abajo, realmente, bien curioso, yo pensé que ya estábamos como, como, yo estoy que acabo el juego, desde que lo empecé, jajaja, tiene sus momentos, pero nada, hay que ir más allá, y zarazo, si sigues ahí, si quieres, compártenos tu red de Instagram, porque yo sé que tú subes cosas muy interesantes, para quien quiera visitarte, se iluminó su cámara, sí, 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 era derretir ese pedazo, ahí nos tomamos nuestro tiempo, pero bueno, si algo me gusta de estos juegos, en ese tipo de puzos, tiene su nivel de dificultad, pero, y hay momentos donde uno dice, ay, ya no voy a dar, pero persevera uno, persevera, otro de los elementos, porque los juegos me gustan tanto, o por el que no juego, me gustan tanto, arreglándonos, no, no dejo uno aprender, uy, a dónde cae, no sé dónde haya caído, mi guaramaso, uy, uy, montamos, y lamparita, no tenemos, ah, sí, sí, tenemos lamparita, eh, mal, que cargamos una, y el lampado, Veamos, naturalmente una vez desandrado hay que escaldar el producto, quitarle el pelo y rasparlo, como preparativo para la suspensión y la evisceración. Para ello, los pasamos por un depósito de vapor, que se mantiene a una temperatura constante pasando el exceso de ventilación a alta presión de los motores. A través de la caldera se dio una serie de tuberías de cobre hasta una cámara de piedra situada justo debajo del taller. En el centro de la máquina hay un componente que se debe mantener a una baja temperatura constante y que controla el funcionamiento del procesamiento del producto a lo largo del sistema. Junto a esto, las refrigeraciones desgana importancia para conservar la calidad del producto y esto también requiere que se elimine calor en ciertas áreas de la máquina. Por lo tanto, se combinan dos problemas en una única solución, la retirada de calor de algunas áreas y los requisitos de temperatura más elevadas en otras. Unos paneles de construcción extraen calor aplicando los principios de convención regulada por la caldera y enviando aire helado por un grupo de tuberías en una dirección y vapores super calientes en otras. Bueno, y seguimos. Lo bonito de los juegos de terror es eso, es decir, que uno puede avanzar, que esta asquerosa descarga se cumple tan cerca de él. Vamos a aprovechar el flujo para impulsar el flujo. Siempre habrá un torrente de excremento vigente. Esto para complementar la producción de agua. Cielos, qué peste, este material verdadero. Y aquí sale una nota. No, la nota debe ser acá abajo. Túneles inundados. Mi misterioso amigo tiene razón. Las alcantarillas están inundadas. Para seguir descendiendo el flujo, tendrán que encontrar las bombas de los canales locales para hacer bajar el nivel del agua. El dolor, el olor, perdón, es casi insoportable. Me da arcadas porque habría inundado los túneles al saboteador que esperaba conseguir. Caramba. Bueno, tenemos dos posibles entradas. Vamos a ir por este lado. Eso me gusta más de esta entrega. Ay, hay algo en el agua. Vean, vean, vean. Uy. 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 Oh, oh. Nos estamos mirando. No, no, nos he oído. Ay, por que seré tan arriesgado. Gracias, mi querido. Esa... no me tengo una puerta. No nos podemos descargar. Ahora ya tampoco cumpliremos. De todos modos, la curiosidad me puede. Esa curiosidad que siempre hace que no quiera mirar, pasa ya a ver sea lo que sea no es nada bonito lo que hay ahí vámonos sobre este lado vamos a ver uy oh 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 uy que suena es un mosquito es un mosquito no ah oh 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 toca acercarnos a ver que es para donde derecha esta es derecha cierto si o izquierda voy para el lado que alguno de ustedes me digan el que primero me diga para ese lado me voy derecha o izquierda cual sera cual sera creo que los dos llevan a al mismo punto no igual pero derecha listo listo es lizarazo también me dijo derecha creo que si me fui a la derecha creo que si me fui a la derecha espero que si jajaja ya no había dicho eso porque para lateralidad soy es como si no hubiera ido esa clase y para acá ay 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 que hay ahí chisme chisme que ah ah miren otra otra mascarada la derecha el cerdo y y otra vez pero esta vez si es solamente derecha no aquí hay una manivela y acá hay algo si fuéramos recién este sería una hierbita para mejorarse varias de las formas más viejas han salido de su área de contención y han escapado con esas cantarillas me recuerdan mis limitaciones esto no es shadow y yo no soy el yahu al menos todavía no es por el calor generado al mantener la puerta entreabierta no podemos empaquetarlos con refrigerante como hacemos en el centro donde esta la puerta las versiones posteriores están bien conservadas por las bajas temperaturas de esas torres aquí arriba el aire es caliente y fétido se sobrecalientan y su dualidad los divide en dos mientras el otro lo acumula desde sus celdas y sus astillas de vida viven esporádicamente divididos entre un mundo y el otro y de vuelta otra vez en una explosión violenta e impredecible durante un segundo unos segundos son criaturas de este mundo pero después son desgarrados y dejan de tener forma física este vicioso desgarre de un mundo a otro los ha transformado bastante he ordenado sellar las áreas afectadas no permitiré la entrada de mis leales trabajadores ahora son lugares malditos escenarios de experimentos fracasados fantasmas, miedo y rencor no, no fue que dijera mucho no, no fue que dijera mucho eso sí asustes porque hay mas cosas acá pero creo que esto es lo que vamos a mover así que a moverlo se ha dicho no, 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 no dice la de 1 con puerta 1 y creo que igual tengo que ir a la otra con puerta ay teléfono ayú si es lo que tenemos eso no ayú ayú vantos venga el agua venga la ruta hacia el cuerpo de la cueca estamos esperando estamos esperando vale ay qué vamos oh hey lo que suena no es muy bonito pero miren ahí bajo el agua un poco Oh 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 Ay carajo Y ahí como hago Ay Dios mío Pero como hago ahí Ahí me mata Ah mira por aquí es, ya vi Métame por acá Qué susto también el naco Vámonos por acá Acá metamos solo chismos ¿Y aquí a dónde llegamos? ¿Para quién era? ¿Dónde estábamos? Ay me perdí Ay que perdía tan horrible ¿Será que me estoy devolviendo tontamente? Pero la música no pareciera estar linda La música pareciera estar linda Ah sí señor Ya me acordé ¿Para qué me ha devolvido? ¿Para qué me ha devolvido? Ay Dios mío Eso es ¿Vamos por acá? Vale Oigan Oigan el cerdito Digo yo cerdito ¿Qué pasa sigamos? ¿Para acá? Esta cerrada peta Vámonos por acá Subamos Ay no puede ser esta cerrada Calma Calma Por acá Y ahora vámonos por acá Porque en la anterior no fuimos a la derecha Ahora a la izquierda Míralo 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 Carajo Pero esta cerrada ¿Será que el cerro volvió a la puerta? No Ay Dios mío Pero aquí está cerrada Pero aquí está cerrada Y aquí también Y que cosa tan laberíntica ¿no? Aquí fue donde estábamos desde un principio Nada más que acá Nosotimos No podemos avanzar Ah Y no podemos Y nos volvamos un momentico donde estábamos Ya vimos que Ya vimos que Toca Acá Una vez más No Nos deja mover Dale 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 mi querida Universe que descanses Que descanses querida Y me cuentas Estaré muy pendiente No 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 podemos avanzar con carne Ya liberamos una compuerta No falta la otra compuerta Es así de sencillo Muchas gracias Muchas gracias por todo querida Un abrazo fuerte Salúdame a tu hermano A tu mamá A tu papá Estaremos juntando No va a salir bien querida Y Y Y Y Y Y Y Lady Metal Yo pensé que hoy ibas a estar transmitiendo Y yo solamente cuando termino los domingos Te Te hago tu poderoso raid Hoy no transmitiste Y eso O vas a transmitir ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a mirar por acá Yo pensando que ya era el final Si Y Bueno Igual no tengo tanto afán mi amigo Vamos a ir con calma Vamos a ver si por acá Quiero mirar una vez más Ahí ya estuve Hoy tuve que conectarme al trabajo No puedo transmitir Ah Bueno Perfecto Si estás por ahí te hago tu poderoso raid Vamos a ver por acá Es que aquí ya estuvimos cierto Entonces por acá Ah Pero un momento ¿Qué pasa si me devuelvo? ¿Qué pasa si me meto por acá? A ver Vamos a ver un último ¿Qué pasa si? What if? Si Si Me meto por acá Exacto Y me voy por acá Y acá se abrió Esta es la otra compuerta ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? No hay nada No hay nada ¿Qué pasa si? Voy a ir a un gomófano Mi querido diario de un pobato. 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 Mi querido diario. Mi querido diario de un pobato. 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 ay como paso como paso ahora si que cosa tan genial esto me encanta en este momento salga de la puerta estamos muy cerca ay se esta apagando la luz señal de que ya viene el susto miro no miro no miro no ya va que esta comiendo son uno dos que susto vamos a ver que dice el texto el libro de mis helados por dios un libro de susas que no son monstruos da igual mi instinto me ha atrevido a estar aquí y estoy seguro de que en algún punto este medio húmedo compromete a la clave para seguir descendiendo el mundo me va mirando la cara los ignoraré mientras dedicar a sus siniestros los que se deshacen así ahora sirve de una convención tan humanos para ser miembros no va a pensar lo que he visto en las cines y en la jaula ni tampoco va a pensar en como se descubren a sus monstruos no se debería llamar cuando él no es la luz y se apagan es un juegazo no? tiene mucho estilo la ambientación de este juego es soberbia a mi juicio ya hemos llegado las excusas no? mi querido dios supremo jajaja ay siempre tiene frases bonitas para mi mi querido amigo de bogotá como vas mi querido amigo dios supremo grande esta luz es cuando se apagan es señal de que algo hoy se lo paso a soledad porque tengo mucho que estudiar dale mi amigo no te preocupes que es lo que estudias tu? tu ya me habias dicho que tenía eléctrica era? yo también mañana tengo que? mañana no? hoy? ah no mañana todavía tengo unos minutos tengo que trabajar en forma para la clase que tengo y bueno varias actividades pero nada nada tan alga y yo de por si soy de poco a dormir entonces esa puerta es antropología de gran carrera yo me imagino que tu leíste un texto que es medio biblia para los antropólogos que se llama las enseñanzas de don juan si lo has visto? si no te lo recomiendo mucho si no te lo recomiendo mucho uy mire 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 es hermoso wow hay una película que se llama The Dolls basada de la vida de The Dolls te la recomiendo mucho y hemos llegado y hemos llegado a otra excusa y otra completa más una bellísima carrera de antropología bellísima y que rico que hayas podido pasar ese momento mi querido dios supermodo ahora si quieres dejalo para que te ambiente y no te quedes dormido uy ahhhhhh y aca y sera que me tiró ahí aca ay 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 pero que hacíamos tocava lanzarse bueno poder saltar que susto acá hay les cuento algo me toca lanzarme más vamos hasta lo más profundo y sigue temblando aquí ni modo de pensar en devolvernos hay más por acá, pero aquí también hay otro podemos seguir descendiendo sigamos bajando, algo llegaremos siguen temblando mueve el mando carajo ven ahí podemos subir, pero arriba igual no es que nos escuelan unos bichos muy bonitos que llegamos, carajo, casi me casi me destrozano hoy nos hemos llegado a una parte aún más baja y porque yo he llegado a otro capítulo desde la corriente hasta la columna la piel de un sudario la vieja Lili es un policario la vieja Lili está muerta sueños de la selva invaden su mente iluminan su frente TREMENDO 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 38 ha entrado las cloacas en amnesia si han entrado las cloacas me desbloqueo un logro ahí no sale la transmisión, no sé por qué pero si me salió acá y llegamos a una parte súper otra lectura ¿Cuánto creo que México ha sufrido otra formación muy bonita? no podría haber visto lo mismo y no, profesor era imposible ver ni uno sufrido cuando desembarcamos incluso a través de mi febrero he visto la detracción de este progreso he visto la starvación y la enfermedad y la destrucción polluando las luces del imperio somos ruineros tú y yo y todos y hacemos el mundo sincronizado y tú lo hiciste para actuar como el reedema profesor no seré tan presumptuoso yo solo soy yo solo soy yo estoy construyendo una arquitectura para rellenar nuestra nación a la tierra y lo arrojaría con la tierra caramba que curiosidad la curiosidad la curiosidad no lo podré acompañar este terminal yo ya casi estoy terminando no te preocupes igual muchas gracias mi amigo yo creo que está aquí es que voy a acabar pareciera que ya estamos llegando al final gracias mi amigo vamos a ver si sale mucho más si sale mucho más y lo que vendías a ver que sale el testo la sala de bombeo la sala de bombeo estas deben ser las bombas de la cloaca que estuvo en el centro de trabajo saboteador para poder mantener esta inundación debe haber desactivado estas enormes bombas pero sin duda andada con grisa pues ha dejado la mayor parte de sus lados sin terminar y sus torpes de esfuerzo sea limitado a desconectar todo lo que puede encontrar si encuentro los mandos el remedio será sencillo no me digo que todavía nos falta bastante si ooooh 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 a ver no queremos subir una vez que subimos avanzar los balandos a estas aguas más tranquilas me arrastro hacia las fronteras del templo adentrándome cada vez más hacia un viento que encerra las voces de mis hijos que me estaba a liberarlos y caramba pero que incertidumbre no? pero de tal ruego manipula mucho con eso a liberarlos esta puerta esta puerta a ver uy que paso? listo mi querido elizarazo yo creo que voy a dejar aca voy a dejar aca para el próximo domingo transmitir con todos y ademas porque ya que estan varios hacemos un raid para apoyar a alguna persona que este por aca a mi me encanta asi como me encanta cuando me apoyan poder apoyar a alguna persona vamos a ver quien esta por aca o si ustedes me quieren recomendar alguno si me quieren recomendar alguno con mucho gusto porque los que veo aca no conozco ninguno a ver esta sakura quien no se que tal es si alguno de ustedes me recomienda algun streamer lo visitamos vamos alguien me cargara mi jugando en celular vamos a ver uy aqui hay alguien que esta haciendo como de los que sigo no hay nadie en directo me dice levi vamos a visitar a sergi a ver como nos va con el no se como se vea es que no se si ya lo visito pero pues hagamos el raid para no raid sergi igual tiene harta gente parece que sergi es que todavia va a estar otro lado a ver si funciona si ahi esta funcionando el esta transmitiendo remand for the ash que es un titulo independiente muy interesante muy atractivo tipo soul exigente yo lo jugue no es mi género tanto pero me parece un juego bien atractivo y si alguien lo juega bien lo ve pasar muy rico bueno mis amigos mañana con orison orison zero down nos veremos dios mediante en un juego que esta tambien en un momento álgido no lo olvide porque la vida es juego mi gente linda se les quiere y me 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 Gracias por ver el video